Hola, ¿qué tal? Somos alumnos de Ingeniería Biomédica y queremos contarles un poco sobre nuestro proyecto Flexeder. El Flexeder es un dispositivo que creamos para ayudar a pacientes con epicondilitis lateral, mejor conocido como co-detenista. Esta es una condición que afecta no solo a deportistas, sino también a cualquier persona que haga movimientos repetitivos. Para curarse de esta condición se necesita terapia de rehabilitación, pero esto normalmente es muy largo y hay unos ejercicios llamados ejercicios excéntricos que ayudan a que eso sea más rápido, pero normalmente no son recomendados porque los pacientes que los usan pueden llegar a lesionarse. Entonces lo que el Flexeder hace es permitir que los ejercicios excéntricos sean hechos de forma segura, haciendo que el paciente no se exceda de la fuerza máxima que debe usar. Flexeder nace en el curso Taller de Proyectos, que está ubicado en el cuarto ciclo. Durante las primeras semanas del curso fue básicamente investigación, estado del arte, ideas parecidas y productos ya creados. Luego vino la hackathon, que es parte del curso. Es una jornada de 24 horas y en esas 24 horas teníamos que tener la idea ya clara. La experiencia del curso fue bastante enriquecedora para todos nosotros porque nos llevamos conocimientos que no esperábamos obtener de parte de un curso de cuarto ciclo. Los beneficios que nos da Flexeder es que sea rápido, que sea seguro y que sea de bajo costo en comparación a un tratamiento convencional. El proceso inicia cuando un doctor mide tus datos del músculo, ya que la intensidad de cada músculo es distinta. Como nosotros tenemos en el dispositivo un sensor, ese sensor marca bien las señales de la intensidad del músculo. Según lo que pone el doctor o marca el doctor, tú ya te puedes llevar a la casa o a donde sea para realizar tus tratamientos. Según lo que vas haciendo tus ejercicios, las luces van a estar marcando. Verde si estás haciendo correctamente el ejercicio y rojo si estás haciendo mal y así no dañar tus músculos y mejorar en el tratamiento. Aproximadamente hace un año después de la exposición final de biodiseño, nos llamaron para poder participar en el programa La Gran Idea, que es un programa de señal abierta en el cual participan diferentes proyectos de las diferentes universidades del Perú. Participar en el programa nos ayudó a que nosotros podamos sentir que la realidad del Perú puede ser cambiada con proyectos de innovación y una experiencia de que puede ser posible que un proyecto que se desarrolle en aulas se lleve a un mundo un poco más grande. Este ha sido como un hijo para nosotros, para decir, quiero avanzar más. Ya nos dieron un empujón y ahora queremos seguir por ese camino. Este proyecto es un ejemplo de las cosas que podemos llevar a hacer con los conocimientos aprendidos en ingeniería biomédica. Así que, si ustedes tienen los mismos intereses que nosotros y quieren ayudar a mejorar la salud en el país, esta es la carrera para ustedes. Gracias. 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 Gracias.